Luego de una serie de declaraciones entre funcionarios de primer nivel, de los gobiernos estatal y municipal de Aguascalientes, mismos que dejaron en claro la poca coordinación y distanciamiento entre estos. Es el senador de la República e importante liderazgo del PAN local, Juan Antonio Martín del Campo, quien invitó a sus compañeros de partido a limar asperezas y sumar esfuerzos en un bien común. Que le queden claros, todos comparten, y es el seguir trabajando por Aguascalientes. Claro que sí, bueno, yo creo que hoy más que nunca tenemos que refrendar ese compromiso con la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Creo que nos dieron esa confianza en cinco municipios y por lo tanto en esas elecciones del 2019, y por lo tanto tenemos que trabajar en el sentido de poder dar resultados. Antes de estar viendo quién puede ser o quién no puede ser los próximos candidatos en el 2021, yo creo que primero tenemos que trabajar para dar un buen resultado. Ya una vez teniendo ese buen resultado, entonces ya veremos hacia el interior los tiempos y los momentos para poder elegir los candidatos. Creo que se me hace una falta de respeto hacia los ciudadanos el querer ahorita estar destapando algunos candidatos hacia el 2021 cuando todavía falta, pues ahora sí, dos años e inclusive todavía quienes ganaron en esas elecciones todavía ni siquiera toman protesta. Entonces yo creo que ahorita más que nunca debemos de tranquilizarnos, estar muy serenos y por supuesto trabajar da un buen resultado como gobierno, ¿no? Tanto municipal y estatal. El exalcalde de Aguascalientes manifestó que debido a la democracia que siempre ha imperado en el partido Blanqueazul, es normal que algunas veces se desborden las pasiones, pero recalcó que aún no están en temporada electoral y es muy prematuro el estarse postulando como candidatos al siguiente proceso electoral, por lo que reiteró su llamado a la mesura y a la unidad. Bueno, siempre ha existido parte de esta efervescencia, pero estoy seguro y convencido que a través de la dirigencia estatal tomará cartas en el asunto, como luego se dice, y que en lo sucesivo realmente podamos llevar esas aguas a buen término y la otra, pues que realmente trabajemos, que trabajemos por el bien de la ciudadanía. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahorita actualmente. Con información de Adrián Martínez, edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.